Tu crees y confesé Nunca te hace yo creer Que fueras tan capaz de hacerme mi chumbir Tu mala canallada como tu igual a ti La tendrás que pagar Tu crees y confesé La pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy Te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca te hace yo creer Que fueras tan capaz de hacerme mi chumbir Tu mala canallada como tu igual a ti La tendrás que pagar Oh, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan forzante Pero con todo eso te perdonaré Oh, no, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan forzante Pero con todo eso te perdonaré Hola, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdonarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan forzante Pero con todo eso te perdonaré Hola, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan forzante Pero con todo eso te perdonaré Voy con todo Navarrete